¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? KeyBrons, en el día de hoy tenemos noticia, ¿vale? Tenemos noticia, como me gusta dar las noticias. Ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria. Me parece que os está deslumbrando un poquito el sol, bueno. KeyBrons, aquí habría un sorteo de 1200 Pokémonedas. Os pido que apoyéis igual el vídeo, ¿vale? Que lo hagáis como si hubiera sorteo, pero no lo hay porque estamos en huelga y no vamos a gastar Pokémonedas. Lo que tendríais que hacer es dar like, comentar algo y estar suscritos con campanita al canal y ya está, con eso ya participaríais. Pero ya os digo que próximamente haremos los sorteos, pero ahora no porque no toca, ¿vale? No toca con el tema de la huelga que estamos haciendo. Vale, vamos a darle caña a la noticia que la verdad que está muy, pero que muy interesante. Estamos hablando de la temporada, la nueva temporada de Pokémon GO. Ya sabéis que esto lo han dividido por temporadas y durante los próximos meses estaremos hablando de la temporada. Una temporada que va a llamarse temporada de travesuras. Os comento, nos dice, Entradores, los extraños eventos del Pokémon GO Fest 2021 continúan en la temporada de travesuras. Esta temporada se centrará en una aventura con Hoopa, el Pokémon travesura, que podrás encontrar al principio de la historia de la investigación especial de esta temporada, travesura incomprendida. A ver qué es lo que nos depara esto. Dice, cuando Hoopa provocó a los Pokémon legendarios en Pokémon GO durante el Pokémon GO Fest 2021, el tiempo y el espacio se distorsionaron. Hoopa también ha traído Pokémon descubiertos originalmente en la región de Galar a Pokémon GO por primera vez. Asegúrate de seguir durante la temporada para ver qué más podría suceder. Suscripción y campanita aquí, para ver qué más traerá. Dice que la temporada de travesuras se extenderá desde el miércoles 1 de septiembre a las 10 de la mañana en tu horario local hasta el miércoles 1 de diciembre a las 10 de la mañana en tu horario local. O sea que tenemos aquí unos cuantos meses, ¿vale? Tres meses enteritos de esta nueva aventura que nos depara, ¿no? De esta nueva temporada. Dice que Hoopa está llegando. A partir del 1 de septiembre a las 10 de la mañana en tu horario local, podrás acceder a una historia de investigación especial de toda la temporada. A lo largo de la temporada, travesuras, obtendrás acceso a diferentes conjuntos de tareas en esta historia de investigación especial. Por ejemplo, podrás encontrarte con Hoopa en su forma contenida, contemplando, completando un conjunto de tareas que se desbloquearán a partir del 5 de septiembre. O sea que... ¿Registraremos a Hoopa? ¿Qué bronce Hoopa llega a Pokémon GO? ¡Vamos! Sí, señor, ¿vale? Se desbloquearán a partir del 5 de septiembre. ¡Ojo, eh! Dice, aprende los secretos de Hoopa durante la temporada. Podrás acceder a partes de la historia de investigación especial de esta temporada cuando comiencen ciertos eventos. La historia de la investigación especial se centrará en descubrir más sobre Hoopa y los extraños sucesos que suceden a lo largo de esta temporada. Así que, estad atentos para seguir la historia. O sea, esta temporada es como una historia, ¿vale? Es como un... Mola. Mola como lo están planteando. Me gusta. Si completas la historia de investigación especial de esta temporada, obtendrás acceso a un conjunto... Eh... Acceso, perdón, a un evento especial al final de la temporada que podría tener algo que ver con Hoopa. Evento especial, ¿eh? Si completas todo, o sea, que hay que darle mambo a KeyBrons, Hoopa no se puede transferir a Pokémon Home por ahora. Para los entrenadores que no puedan jugar durante esta temporada, Hoopa, en su forma contenida, volverá a estar disponible en el futuro. Así que, los que no podáis jugar por lo que sea, ¿vale? Durante, yo no sé, te vas de viaje a hacer budismo tres meses, pues, oye, la podrás hacer más adelante. No pasa nada. Tareas desbloqueadas de investigación especial de la temporada Leyendas. 1 de septiembre. Bienvenido a la temporada de travesuras. Ahí está. 5 de septiembre. Llegada de Hoopa. Atención. 8 de septiembre, interrogantes. 21 de septiembre, interrogantes. No sabemos qué día de octubre, interrogantes. No sabemos qué día de octubre, interrogantes. No sabemos qué día de noviembre, interrogantes. No sabemos qué día de noviembre, interrogantes. O sea, que nos dejan bastante aquí de suscripción y camparita, ¿eh? Nos dejan bastante hipe, ¿vale? Para el futuro. Bienvenido a la temporada de travesuras, disponible a partir del miércoles 1 de septiembre a las 10 de la mañana en tu horario local. Comienza la temporada de travesuras. Hoopa ha estado gastando bromas a los líderes del equipo y al profesor Willow, ¿vale? Se ha llevado sus gafas, el profesor Willow dice. Y depende de nosotros aprender más sobre los Pokémon travesuras. Por eso, ¿por qué es tan travieso? Bueno, ¿qué más nos depara esta temporada? Atención, llegada de Hoopa. Disponible el 5 de septiembre a las 10 de la mañana en tu horario local. Completa las tareas de investigación especial de temporada para tener una oportunidad de atrapar a Hoopa. El domingo 5 de septiembre, de 11 a 5 en horario local, tendremos varios fenómenos extraños que sucederán en todo el mundo. ¿Tal vez esto tenga algo que ver con Hoopa? Pues seguramente. Los siguientes Pokémon aparecerán en la naturaleza y se sentirán atraídos por el incienso en los siguientes horarios locales indicados. Tendremos de 11 a 12, Psíquico, de 12 a 1, Fantasma y Siniestro, de 1 del mediodía a 2 de la tarde. Psíquico, de 2 a 3, Fantasma y Siniestro, de 3 a 4 de la tarde. Tendremos Psíquicos, de 4 a 5 de la tarde tendremos Pokémon de tipo Fantasma y Siniestro. Los Pokémon disponibles serán los siguientes. Para el Psíquico será Execute, Shings, Natu, Girafarig, Spoink, Veldum y Muna. Para los horarios de tipo Fantasma y Oscuro será Rattata de Alola, Pochiena, Sableye, Carbaña, Dusclops, Drifloon y Purloin. Otras bonificaciones de eventos. Habrá un desafío de colección disponible con Pokémon atraídos por el incienso durante las horas del evento. El desafío de colección recompensará caramelos de Juppa y una nueva pose de Avatar. Así que, ojo, habrá que intentar hacer estos desafíos, que molan un montón. Me están acribillando los mosquitos, Kidron. Me pican las piernas que más no puedo, pero bueno, ahí está. Ganarás el doble de caramelos por transferir Pokémon. Un paquete gratuito que contiene un incienso estará disponible en la tienda. Completa las tareas de investigación de campo exclusivas del evento para ganar caramelos raros y una variedad de tipos de Pokéball. Ahí está. ¿Qué más está sucediendo durante la temporada travesuras? Abundan las travesuras. A lo largo de la temporada puedes esperar más travesuras. ¿Qué extraños sucesos sucederán en Pokémon GO? Tendrás que esperar y ver y dar a la suscripción y a la campanita. Aparecerán diferentes Pokémon en la naturaleza durante esta temporada. A medida que cambian las estaciones, aparecerán diferentes Pokémon en diferentes áreas del mundo. En las ciudades aparecerán más Shappet, Travish, Gocita y más. En los bosques, Tediursa, Shelmet, Carrablast y más. En montañas tendremos Jeodut, Raihorn, Slugma y más. Además tenemos en las zonas de agua, Krabi, Horsea, Mantine y más. Y en el hemisferio norte tendremos a Jigglypuff, Slowpoke, Chicorita, Syndaquil, Totodile, Bidov, Dirling, forma otoño y más. Y en el hemisferio sur tendremos a Clefairy, Roselia, Snivy, Tepic o Shawot, Timpol, Dirling, forma primavera y más. Está claro, ¿no? Cambia otra vez la historia. Aquí estamos sudando como cerdos ahora mismo. Hay partes del mundo que están pasando frío, pues al revés será pronto. Diferentes Pokémon saldrán de los huevos. Atención. Nidoran Macho, Nidoran Hembra, Barboach, Drifloon y más saldrán de 2 kilómetros. Sil, Painko, Sableye, Chinglin y más de 5 kilómetros. Audino, Mienfu y más de los huevos de 10 kilómetros. Vaya castaña de huevos. Sheldon, Cránidos, Frilish Hembra saldrán de los huevos de 5 kilómetros. También tenemos a Riolu, Deino, Noibat y más de los huevos de 10 kilómetros de las recompensas de Sincroaventura. ¿Vale? Los de Sheldon, Cránidos y Frilish Hembra de los huevos de Sincroaventura. También de los 5 kilómetros de Sincroaventura. Y estos, Riolu, Deino, Noibat de los huevos de 10 kilómetros de Sincroaventura. ¿Vale? Los que nos da de recompensa los lunes si has hecho no sé cuántos kilómetros. Pues esos. Bonificaciones de Mega Evolución. Durante cada mes de la temporada de travesuras, un Pokémon diferente recibirá un aumento de puntos de combate cuando sea Mega Evolucionado. En septiembre tendremos más puntos de combate para Mega Slowbro. En octubre tendremos más para Mega Gengar. En noviembre para Mega Jundum. Y transformaciones de Dito. Parece haber un cambio en la especie de Pokémon en la que Dito se está transformando en la naturaleza. Ahora podremos encontrar a Dito en... ¿Vale? Estos serán los Pokémon que se transformen en Dito en la actualidad. Hay mucho que esperar esta temporada mientras viajamos con Juppa y aprendemos todo sobre lo que hace el Pokémon travesura. KeyBrons, ya sabéis, maravillosa noticia, maravillosa temporada global así. Me gusta mucho que una temporada traiga una serie de investigaciones, que te vayan... No sé qué os parece a vosotros, para mí es un rollo súper guapo, ¿vale? El de que nos vayan haciendo hacer cosas durante toda la temporada porque así es como más, ¿no? Más, no sé, más entretenido, ¿no? Más ligado todo. Me gusta más. No sé, a vosotros decidme en los comentarios qué es lo que os gusta más, ¿vale? Reventadme el botón de likes, por favor. Suscripción y campanita para estar siempre informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal, claro que sí. Y mucha, pero que mucha suerte en vuestras capturas de la nueva temporada de Travesuras. ¡Boss!